El aire y el viento siempre girando en torno, la luna entre los cerros observando las horas esculpidas en el tiempo. Y entre el aire y la luna y el viento enloquecido, amor de amores, voy buscando un haz de luz veciéndose en la bruma. A las de gasa, de tules, seda policromada, las libélulas zigzagueando entre las ramas de los abedules. Acercaos al mar mientras la barca de Garonte se oculta entre la bruma y Eneas, emergiendo de la espuma, muestra el solaz recóndito del arca. Se halla en el mar la vida ninfa parca jugando con la luz de la fortuna. Dibuja los menguantes en la luna y los crecientes en el sol en marca. Venid a la mar. Allí la luna brilla y el viento siempre es aire en lontananza. Mirad desde la cresta de las olas cómo desprende el grano con la trilla, cómo la espiga crece en la bonanza y cómo relucen las amapolas. Sendero luminoso, vía ignota, espacio sumergido en lontananzas, tiempo de soledad y de añoranzas, horizonte soñado, luz remota. No se filtra siquiera ni una gota del mar azul ausente de esperanzas. Sólo un aire sutil de remembranzas llega hasta el jardín donde tú rebrotas. Lejanía, mujer entrelazada con el azul turquesa y con la bruma. Acércate hacia mí, mujer soñada, filtro del aire, manantial de espuma que tengo ya dispuesta mi morada y el néctar del amor por ti rezuma.